Villahermosa, Tabasco, 2 de agosto de 2012. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Marcela de Jesús González García, anunció que en breve iniciarán los trabajos para la revisión y calificación de las cuentas públicas de los tres poderes, los 17 municipios y de los órganos autónomos de la entidad, una vez que ya cuentan con los informes de resultados entregados en días pasados por el órgano superior de fiscalización del Estado. En entrevista al término de la sesión de la Comisión Permanente, González García, apuntó que la revisión de las cuentas públicas es un tema técnico y no de revancha política, por lo que aclaró que a la LX Legislatura corresponde únicamente la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2011, por lo que están enfocados específicamente en ello, descartando que vayan a tener injerencia sobre la calificación del actual ejercicio presupuestal. También se abordó al diputado Juan José Peralta Fósil quien señaló, No, si vamos a participar, vamos a manifestar nuestro punto de vista, pero de entrada no podemos estar de acuerdo y vamos en contra, cuando repito y quiero ser muy puntual, de que solamente se supervise y se audite 25 pesos de cada 100. Esto es un verdadero insulto al pueblo de Paz. Aunque no le alcance los números, diputado, van a votar en contra, la mayoría siempre ahí. Bueno, evidentemente ustedes saben que el PRI trae mayoría para poder sacarla, allá ellos están acostumbrados a hacerlo, a fallar a los tabasqueños. Nosotros en congruencia, como lo hemos hecho los dos ejercicios pasados, vamos a manifestar y razonar nuestro voto en contra, y la principal razón es que solo se revisan 25 pesos de cada 100. ¿Y cuanto al albazo de revisar de una vez las cuentas de este año? Bueno, quiero dejar muy claro que desde el punto de vista legal hay un antecedente en Tabasco, cuando Manuel Andrade, antes de terminar su ejercicio gubernamental, dejó aprobado con su Cámara los tres primeros trimestres de la cuenta pública de ese año. Posteriormente la Suprema Corte de Justicia revisó el asunto, ha revisado casos similares y ha establecido el principio de anualidad. La constitución política de Tabasco es muy clara, terminado un ejercicio presupuestal, se dispone de un año para la revisión de esa cuenta. Por lo tanto, si pretenden un albazo de revisar la cuenta pública 2012, se estaría violentando la constitución política del Estado, y se estaría violentando una jurisprudencia ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros en ese sentido, y apegados en la legalidad, por supuesto que vamos en contra, pero ante tal situación de tan grave circunstancia, haríamos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que se cesionen en el Congreso, y que traten de aprobar la cuenta pública 2012 de Andrés Granillo. Gracias. 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 Gracias.